Al finalizar el año pasado, faltaron 184.000 sonorenses de renovar su credencial de elector con terminación 03. Votantes a los que el Registro Federal de Electores les otorgó un nuevo plazo y los nogalenses lo han aprovechado muy satisfactoriamente. Tenemos un avance del 65-68% en el canje de las credenciales 03 exclusivamente. Ese 25-28%, 23% que nos falta, hace dos años, con cuatro meses, que inició este programa con una notificación personalizada a todas esas personas, valga la redundancia, que tienen credencial de 03 que tenemos registrada, de las cuales precisamente un 25-30% encontramos que las personas ya no viven en el domicilio que nosotros tenemos registrado y también encontramos algunas personas fallecidas de las cuales no podemos dar las de baja del padrón porque no tenemos el documento, o sea, una copia del acta de defunción. Razón por la que se invita a los familiares para que presenten el acta de defunción correspondiente de las personas que han fallecido y así evitar, como quien dice que en la siguiente elección salgan a votar los muertos. Mientras nosotros no tengamos el documento o el acta de defunción, en este caso, para dar de baja al ciudadano que ya no va a poder votar, pues no podemos darle de baja. Entonces, por eso muchas veces se dicen que los muertos votan, pero no es cierto. Siguen apareciendo en la lista nominal. ¿Qué pasa? No pueden votar. ¿Por qué? Porque ningún ciudadano puede ir con la credencial de un fallecido a ejercer el voto. ¿Por qué? Porque ahí está la foto en la lista nominal y está la foto en la credencial. Ingeniero, entonces elige hacer un llamado a los familiares de esas personas. Así es, que se acerquen a darnos una copia del acta de defunción. Inclusive, si no tienen una copia del acta de defunción, con que nos den los datos del fallecimiento. Nosotros las solicitamos tanto al consulado como al registro civil en cualquier parte del país. Las puertas de la delegación local del Instituto Federal Electoral están abiertas para que si usted, desde las personas que aún tiene su tarjeta con terminación 03, acude a realizar el cambio por una nueva mediante un trámite muy rápido y sencillo. Tenemos más de un año con el módulo de aquí de Nogales específicamente trabajando 12 horas. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Citas por teléfono tanto al 1-800-433-2000 como al teléfono de aquí de la oficina, que es el 31-308-68. El ciudadano que nos diga qué día y a qué hora gustaría venir a hacer su trámite y a esa hora y ese día lo atendemos. No tiene por qué hacer cola, no tiene por qué perder tiempo. ¿Qué necesita el ciudadano? Si ya tiene la credencial, tiene que traer su credencial. Una copia del acta de nacimiento certificada o la original, como lo quieran llamar. Y un comprobante de domicilio. Con imágenes de Claudia de la Rosa para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.